En la segunda semana de diciembre pasado, el colectivo Michoacán es Diversidad detectó dos casos positivos de virus de inmunodeficiencia adquirida entre pruebas rápidas aplicadas a estudiantes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Informaron activistas quienes este día aplicarán pruebas en la Plaza de Armas de Morelia. En Morelia es donde más nos han salido casos en población jóvenes, en población estudiantil, tenemos el caso, el último más reciente en Ciudad Universitaria, detectamos ahí dos casos, dos chicos, que bueno que aunque vienen de algún municipio están viviendo aquí, ya tienen bastante tiempo viviendo aquí, entonces ya es población de Morelia. La ventaja de detectar a tiempo es que se puede acceder al tratamiento de manera inmediata y que vamos a impedir que el virus se desarrolle en el organismo. Entonces hoy podemos considerar que estos chicos y el chico que nos salió la semana pasada en la piedra donde hicimos pruebas, ya se hicimos estudio de carga viral y está indetectable. Eso significa que los niveles del virus en el organismo son mínimos. Es portador del virus, pero no ha desarrollado ninguna infección, ningún padecimiento asociado a la enfermedad. De eso se trata y a eso lo estamos apostando, detectar a tiempo para tener una mejor calidad de vida. Es uno y uno en el caso de la Universidad Michoacana y en el caso de la piedra es un chico. Recordó que Morelia es una ciudad de estudiantes provenientes de diferentes municipios del interior del estado y de estados vecinos, por lo que señaló que ante estos riesgos epidemiológicos es importante detectar a tiempo a fin de que la pandemia no siga creciendo. Hay que considerar que Morelia es una ciudad de estudiantes y que vienen de todo el interior del estado y de estados vecinos. Bueno, pues hoy tenemos estos riesgos epidemiológicos porque si no detectamos a tiempo la pandemia va a seguir creciendo. Y el reto es que en 2020 toda la población ya está enterada de su diagnóstico. Este sábado se lleva a cabo el segundo Pruebatón Nacional en Morelia, así como en 21 ciudades de la República Mexicana. Raúl Martínez explicó que de manera gratuita este sábado estarán realizando pruebas rápidas de VIH durante 12 horas continuas en la Plaza de Armas de Morelia. El último viernes de noviembre se llevó a cabo el Día Nacional de la Prueba Rápida. Esa ocasión se aplicaron 185 pruebas, de las que se detectaron tres casos positivos en Morelia. Ahora se espera aplicar 250 procedimientos. Con imágenes de José Hernández e información de Dalia Villegas, Agencia Cuadratín.